Hola, buenos días. Bienvenidos a Secretos al Descubierto. Estamos aquí hoy con Javier Pérez Nieto. No sé el tiempo que lo vamos a tener, pero por ahora la grabación procede. Pues, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Pues jodido, porque ha salido otra vez el campeón de problemas de conexión con internet y parece que nos ha mirado un puerto porque esto, cuantas veces hemos creado ya para hacer algo, para apuñar. Cuando no es la imagen es el sonido, o cuando no es el programa que no nos grabas, pues sí. Ahora que se acercan las elecciones, la segunda ronda de nuevo, ¿no? Me gustaría que definieras tú un auténtico sistema democrático o consideras que vivimos realmente una democracia. A ver, en España no se vive en una democracia nunca, ni se va a ir. Y menos, me acuerdo de los aspectos que está tomando la política a nivel global. Es que un sistema democrático... Si es que la democracia lo tiene. O sea, a ver, la democracia es un montón de gente con tierras y posesiones y dinero que se pone de acuerdo pues para sacarle rédito a sus bienes. O sea, así era la antigua Galicia y así es hoy. Solo podían votar los ciudadanos, que realmente son los que contribuyen en su día a la polis. Y hoy en día, pues, ciudadano es el que tributa. O sea, una persona que no trabaja, por ejemplo, no se considera ciudadana, o un menor de edad no es ciudadano. Al menor de edad se le considera ciudadano porque se supone que para la mayoría tiene trabajo. En fin, yo no creo que la democracia. Principalmente cuando no tengo diez años para que vengan a vender democracias. Pero no lo considero un sistema tampoco óptimo. O sea, a pequeño nivel, y ya te digo, con gente con un interés común, como por ejemplo sacar un crédito de sus propiedades, pues sí. Pero así cuarenta millones de pesos, ¿no? ¿Era una democracia la que gozaban los griegos o tampoco se podría calificar como tal? No, realmente hoy vivimos en una oligocracia. O sea, porque por lo menos en la antigua Grecia, a pesar de todas esas maldades democráticas que se suponía que cometían, se elegía a personas. Aquí lo que se eligen son listas cerradas, puestas a dedo, que no se ha elegido tanto para las personas, salvo el dirigente o el interpartido. Realmente lo que haga la oligarquía que tenemos hoy en día se basa en un reparto de la cota de poder. A ver si estén escaños y a ver quién ocupa tantos otros. Hasta formar la completude de todos los escaños y así está. O sea, no es otra cosa. ¿Y cuál podría ser un modelo de gobierno un poco más perfecto? ¿Habría que tomar un poco de cada sistema que conocemos o inventarse uno nuevo, Javier? Pues habría... Lo primero es que yo considero que, como no hay moral natural, todo el sistema de gobierno no es deficitario. Tampoco considero que el ser humano tenga que estar gobernado. Así, per se, de facto, para decirlo todos los días, a todas horas, como se pretende. De hecho, fíjate, en principio ha habido en estas elecciones un empate técnico. Sí. Y en vez de repartir la cota de poder, lo que se está buscando es que haya un partido en mayoría. O una coalición de partidos en mayoría, en lugar de repartir los escaños. Porque eso implica a ponerse de acuerdo. Y me interesa ponerse de acuerdo, porque a ponerse de acuerdo, van a poder privilegio. Entonces, esa es la cuestión. Yo no considero que el ser humano no va a ser gobernado tampoco. Así como digo, a todas horas. Porque, fíjate, en principio no hemos tenido gobierno. Y de aquí no hemos matado, ni ha sido delicado, ni saqué de comercio, ni cosa por el estilo. Pues no, porque el ser humano es suficientemente inteligente, como para poder convivir sin que existe que alguien le dirija o que le diga que hay que hacer o que no hay que hacer. Tenemos una serie de criterios, de conceptos morales que hayan sido adquiridos o no hayan sido adquiridos, no hay igual, en los que la convivencia, pues bueno, se desarrolla de una forma, digamos, al margen de que existan leyes represivas que condenen el acto oponible, como para ser, pues yo qué sé, violencia, tanto como en caso de robo, como en caso de faltas o ticidios o tal. O sea, seguimos con el que estamos. O si no, mejor, porque claro, al no poder crearse nuevas leyes represivas, represivas, pues bueno, es lo que llevamos. ¿Qué opinas del anarquismo, Javier? Hombre, el anarquismo no es de ser una copia y en cierto modo tiene sentido, pero no hay que olvidar que Bakun era un adinerado, también pertenecía a la nobleza. Y bueno, pues inventó el sistema para que los esclavos siguieran siendo esclavos y hay que proporcionar su posición. O sea, y no el que le hizo Marx, que también era igual, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que uno hablaba del Estado y proletariado y de tal, o sea, esclavos y con nosotros como tales y mantener mi posición. Y el otro, pues bueno, por lo que aboga es por no Estado, en el que claro, al no haber leyes reguladoras de ciertas cosas, pues bueno, después de campanas asustantes. ¿Y podría funcionar un modelo más o menos bueno o habría que ir adaptándolo a los distintos cambios sociales? ¿Que no podríamos...? Claro, el principal problema que yo veo es que las leyes son férreas, son inamovibles y no son flexibles. Y sobre todo porque se parte del principio de que todos somos iguales ante la ley, que es una mamarrachada brutal y que además tiene su origen en el cristiano más rancio que se pueda conceder. De hecho, los gobiernos que tenemos hoy en día o en la sociedad en la que vivimos, hoy en Sarangona es esclavos, ¿sabes? Y aquí lo único que somos somos resentidos que odiamos a los que están por encima. La cuestión es que con ese principio de igualdad ante la ley de todos los hombres, pues te imagínate, resulta que si cometes un delito, pues se te aplica una multa de vamos a poner, por ejemplo, un millón de euros. Pues si no tiene, lo paga. Y si no, agaderas. Ese es el principio de igualdad ante la ley. O sea, a todos se les va a aplicar la misma pena. Y en principio el mismo proceso. Pero evidentemente los hombres no somos iguales. Ni en posición ni en nada. Otro problema que también hay es quedarse a una carta. O sea, es decir, no, es que el comunismo funciona. Bueno, el comunismo funcionará en equigrados de la sociedad. Según qué problema. El socialismo, el anarquismo incluso, o incluso el capitalismo más salvaje. Pero solo en grados. O sea, ahora mismo, con la situación política que tenemos en España, si se hubiera repartido el poder y la gente se hubiera puesto de acuerdo, hubiéramos avanzado más. Lo que pasa es que es lo que te digo. Estamos jugando a quedarnos sobre la carta y eso no mola. Vale, vale. ¿Qué opinas del anarquismo cristiano que ha adjudicado a León Tolstoy? ¿Qué fue en este hombre? Este hombre con barbas, anarquista cristiano, que influyó en Mahatma Gandhi con el tema de la no violencia. No, vale. Es que, claro, estamos hablando de muchas cosas. Y, bueno, en principio los cristianos, pues sí, pues eran más eventos y cosas por el estilo. Pero luego, o sea, hay partida de eso ya con vida. Y luego vamos a hablar de otros crímenes, como cruzadas o tal o cual. Porque realmente, una cosa es la filosofía y otra cosa son los seres humanos. Pues ya te digo que la filosofía, per se, no deja de ser autótica. O sea, nunca se va a poder realizar. Vamos, no iba al 100%, o sea, es que ni siquiera al 50%. Mahatma Gandhi, bueno, a Mahatma Gandhi le costó más a la línea mantenerla en la pobreza que ahora le deja como estaba. Y, entre otras cosas, pues él era un racista, él era un siervo del imperio británico, y todo el rollo este. Y, bueno, ahora que metamos al León Tolstó, digo, no, claro, pues, pues, mira. Además, el anarquismo cristiano es una cosa que es como inteligencia militar. O sea, dentro de la misma frase no, como que no casa en la luz. El asunto es ese, que, bueno, no sé, así, dentro de un anarquismo, pues sí, tú estás en libertad de credo en principio, pero no sé, porque no exista un credo. En fin, que son cosas que, bueno, que sí ese hombre funcionó para vivir ahí, pero ya no están bien a esa carta, por ejemplo, fíjate la moral que hay detrás, ¿sabes? Cristianismo. O sea, sí es anarquismo, pero bajo los preceptos, o sea, los mordamientos del cristianismo. Entonces, claro. Ha venido a la cabeza ahora los comunistas católicos, o los curas comunistas, que también se hablaba. Sí, bueno, sí, haberlo sabido, ¿no? O sea, porque lo cortó en el grito a los valientes. Pero, en hecho, si ponemos un poco a analizar el cristianismo de iglesia, entendiendo la iglesia como la asamblea, que es lo que era, lo que hacían los cristianos, es un régimen asambleario en el que, digamos que no había propietarios de pacto así, pero no había una propiedad privada porque era común. Pero sí que las propiedades se ponían al servicio de la iglesia, de esa asamblea, y por eso se hacían recién unos asamblearios con sus juguetes, o sea, para sacarle el rédito de lo que tenían. Que eran más porque eran más, se juntaban más. O sea, vieron una forma de obtener ganancia en la comunión, o sea, en juntarse, y ahora tenemos pues sacarlas. Una pregunta que te quería hacer, Javier, ¿quién está ante, el individuo o la sociedad? ¿A quién se le habría que dar más importancia? Es que eso es una cuestión que es... A ver, si un niño es sociedad, no puede ser un individuo. Y el individuo, a su vez, es constitutivo de la sociedad. O sea, esto es un círculo vicioso en el que tú no te puedes construir como individuo si no tienes una sociedad que te permita desarrollarte como tal. Bueno, por ejemplo, imaginemos, yo que sé, a Zandaboneros, Mowgli, o tal. Puede desarrollarse y puede ser otro animal, pero lo que es un humano, propiamente humano, es las construcciones, porque el ser humano solo es una construcción. O sea, no lo hace si eres humano, te tienes que construir. De hecho, la inmensa mayoría de las personas no son humanas, a día de hoy, porque no tienen esa construcción, son antes anodinos, alienados, unidimensionales, estatolátricos incluso. Y bueno, pues por ahí vamos. Yo pienso que es un círculo vicioso, o sea, que si en lo social no puede haber individuo, y si un individuo no es social. Entonces, luego también estamos, que merece también a un factor, por así decirlo, evolutivo de supervivencia, porque si la cultura hace con las relaciones sexogánicas, o sea, es decir, que puedes mantener relaciones sexuales con tu madre o con tus hermanas, en nuestros casos, somos hombres, pues tienes que hacerte cultura, echarle fuera, comunicarse, quizás, de un mundo mayor que lo hace dentro de, en principio, de un cuerpo familiar. Esto también habría que verlo, porque esa perspectiva siempre se aborda desde el derecho urbano, o si hubiera matrimonio, pero es que tú sabes qué formas de parentes, con parejamiento, o tal, había en tiempos pretéritos, porque especular es gratuito, pero la verdad es que ninguno tuvimos que llevarlo. Te escuché en otra charla de por ahí, que hablabas de la mediocridad. ¿Quién es más mediocre? ¿La sociedad? Por ejemplo, vamos a ceñirnos a España, o nos están haciendo mediocres los que gobiernan a través de los distintos medios, como por ejemplo, no intentar impartir cultura. Tenemos los gobernantes que nos merecemos, que también es otra forma de preguntar, o son los malos gobernantes los que nos vuelven medio tontos. Vale. Tenemos los gobernantes que nos merecemos. O sea, el gobierno es un reflejo de la sociedad. La sociedad, por definición, es imitante en cuanto a individuo. También es más cómodo ser unidimensional, porque te da confort, te da seguridad. No permaneces en incertidumbre, de qué pasará. Pero vamos, solo si te preocupa el qué pasará. A quien le preocupa el qué pasará suele haberse medio para no tener que hacerse esa pregunta. Pero bueno, lo que seguro es que ahora vamos a morir. No importa ni cuándo ni cómo. Bueno, ni el dónde, sino el cómo, lo que hayamos hecho con nuestra vida. Entonces, no es que haya una gente muy rara, evidentemente. Claro que hay intenciones y claro que hay que se puede manejar a personas que deciden ser mediocres de una forma o de otra a seguir un camino. Pero no pienso que haya unos súper hermanos que no sé quién lo sucede del mismo modo que tampoco pienso que los que no son mandatarios del 100% sean buenos, pobrecitos, víctimas de unos poderes, digamos, arrográficos. Entonces, ¿es la sociedad enferma la que produce gobernantes enfermos? La que da estos mandatarios, ¿no? Que quizás... Sí, sí. O sea, tenemos... No, claro, tenemos un ejemplo claro, es el tercer rey. La sociedad subió a Hitler mediante el voto democrático. Para que vean el contexto de esa sociedad, lo que estaba pasando, porque no estoy diciendo ni una cosa ni otra, pero dentro del contexto, la sociedad alemana de aquel tiempo, pues, vio como salida en comprar a Hitler y, bueno, ya vimos lo que pasó después. Entonces, pues, bueno, eso puede dar en cualquier momento. O sea, no nos quedamos creo que hay en esta forma de guerra mundial y hay hasta los campos de exterminio comunistas o nazis o americanos o japoneses o cualquier mundo que tiene un campo de confrontación, era lo que había en ese tiempo. Pues no se vaya a dar. De hecho, ahora podría darse incluso peor. Pero, bueno, a esas estamos. Sobre todo por la gente que yo creo que se queda una carta y que busca la mayoría... Realmente lo que estamos buscando es sometimiento. Y piensan que, bueno, por votar a una persona que someta, ellos se están sometiendo. Pero en realidad no es así. Y probablemente acaben siendo de los sometidos. Me acuerdo ahora de una vez que salió el expresidente Felipe González diciendo que, como no intentáramos el pueblo meternos en política, ya iba a haber otro que iba a hacer política por nosotros. Me acuerdo de esto. Como que si tú no te interesaban, ¿no? Ya iba a haber otro que se van... que iban a tomar decisiones por ti y quizás no fueran las adecuadas. Es que al pueblo no le interesa meternos en política. Debería. Pero no le interesa. No le interesa porque sería hacer un ejercicio... O sea, sería hacer esfuerzo. Sería pensar en esto, pensar en lo otro, en todo como lo otro. A mí no le interesa. Le interesa más que haya un señor... Esto tiene que ver con el totem inaguda, si no me interesa. O sea, se elige una figura de autoridad a la que poder criticar con lo moral del cabo cuando no haga mal. Es un chico expiatorio. Es tu responsabilidad y culpas a otro de tus propios errores. Que son no haberte preocupado. Ay, es que ese señor lo ha hecho mal. Y tú qué has hecho. Meter un papel en la tecera... Claro. También tenía otra preguntilla, que era sobre la desintegración de la familia. ¿Tú piensas que una sociedad en la que hay unos núcleos, a los que llamamos familia, con fuertes lazos, con buenas relaciones, da lugar a una sociedad más o menos sin problemas? ¿Una sociedad que funciona correctamente? Está, por un lado, el pensamiento occidental, que no deja de ser neoplatonismo. Y el pensamiento occidental es una construcción del siglo XVIII. Hay cosas anteriores como el neoplatonismo, que es donde deriva, por ejemplo, el cristianismo. Y nuestros sistemas políticos y toda... Nuestra sociedad deriva de aquello. De los delirios de Platón, que dejó plasmados por escrito. Y luego, bueno, pues, distinta gente nos ha ido retomando y poniéndolos en práctica. Y estamos como estamos. La familia. Bueno, las familias hoy en día no se puede hablar de familia. La familia. O sea, está atomizada. Sí. Se puede ver en lo que se llama, por ejemplo, familias monoparentales, en los que no hay realmente familia. O sea, hay un progenitor y progene, a veces, de distintos monitores. Y, bueno, ante la ausencia de referentes, no hay valores. Entonces, claro, acaban produciendo problemas. En otras sociedades, que son de corte neoplatónico o de pensamiento occidental, pues a lo mejor no existe el patrimonio de facto, porque el patrimonio solo sirve para generar. O sea, eso es un contrato para optar a los bienes patrimoniales. No sirve para... O sea, por eso el mejor patrimonio siempre es el de conveniencia. Porque para optar a esos bienes patrimoniales. Puede haber sociedades, a lo mejor, en que las familias, o el concepto de familia sea más disperso porque la comunidad... O como éramos antes. Porque tú que sigas de mi quinta, a lo mejor un poco más... Antes estábamos con los tíos, con los primos, estábamos todo el día en la calle, nos juntábamos con los vecinos. Esas fiestas que se hacían fuera de las fiestas del barrio, para las fiestas religiosas a guardar. Siempre la puerta abierta, entrando los unos, saliendo los otros, compartían cosas, compartían experiencia, evidencia, valores... Hoy en día eso no se da. Hoy en día estamos reclutados y tenemos internet, ahora nos estamos comunicando en esta ocasión, pero realmente no nos estamos tomando una caña, no estamos hablando, no estamos oliendo, no estamos tocando, no estamos en nada. Estamos alienados. Eso es lo que pasa. Ha habido un proceso, porque sí que dentro de una sociedad neoplatónica de corto occidental, la familia siempre ha sido un pila importante y se ha hecho lo posible por desestructurarla. De hecho, las campañas, entre comillas, de la mal llamada violencia de género persiguen ese fin. No hay racontín entre hombres y mujeres para que no se produzca ese concepto de familia o se recupere. Pero antes en España tampoco había las familias. Y esto que nos pensamos ahora modernos de que nos casamos o nos vamos a vivir juntos antes de casarnos, eso es también, ¿eh? O sea, está recogido en los fueros, en los consellos, en un montón de cosas. La verdad es que, claro, confundimos las cosas y pensamos que lo normal es, pues eso, mantener una relación con una persona y luego convertirla en un objeto de nuestra propiedad, a esa persona, puede ser tu mujer o tu mujer contigo, monopolizar y exclusivizar por su presencia o sus servicios, por ejemplo, sexuales, y tener niños. Pero es que eso, quitando ahora, casi nunca se ha dado. Es que eso ha sido una cosa rica. O sea, volver a tener el heredero y pudiera optar a los bienes patrimoniales. Y mamá detrás, claro, o sea, porque, claro, atrás es la figura del viris, del cónyuge masculino, y la figura de la... de moncibus, o sea, mujeres, los cónyuges femeninos. Y entonces, claro, de la mujer, la que mediante el matrimonio podía optar a los bienes patrimoniales que no los que aportaba el varón. Y por eso se pagaba lote en el matrimonio. Era un car, vale, yo aporto esto para poder acceder al otro. Y en caso, por ejemplo, de separación o divorcio, que no es una cosa nueva lo que ha pasado aquí, como hemos chupado franquismo y somos la naturaleza idiota, pues se nos olvidan las cosas. Pero la dote, en caso de separación, había que reintegrarla. Lo que pasa es que hoy en día, pues ni se dan dote, ni se hace tal, porque se ha tergiversado todo. Y la gente piensa que eso se hace con un negocio, pero no tienen en cuenta las implicaciones que ese negocio tiene. En el que, sobre todo, tú paras, el negocio está en parar, tú. No en... Me voy a casar y a ver cuánto saco. Nada, y esas bodas que son perpénticas o que son... Y me caso por la iglesia y no creen en Dios o gilipolletes por el estilo, pues bueno, pues hacen que... Que los idiotas siguen siendo idiotas y los que no, pues bueno, nos hemos visto raros y estamos bien marginados y esto es la imagen. Pero ya digo, condenar a uno de los cónyuges como malo, asesino, guiador en potencia, o sea, por el estilo, pues lo que tú sí es eso, desatomizar, o sea, atomizar, perdón, más lo que venía siendo el núcleo familiar dentro de la sociedad occidental, de corto occidental. ¿Consideras a las familias chinas que están bien cohesionadas con un objetivo común o igualmente la consideras desestructuradas? Yo es que me pongo a observar, perdona, a los chinos que tengo enfrente que pueden ser pues alrededor de 15, ¿no? Y ahí están todos trabajando a lo unísono. La pareja, los padres, los hijos, los sobrinos, los primos. ¿Qué opinión te merece esto, Javier? Pues hombre, que eso es lo que tú ves, como bien ha dicho antes, si no se abstiene, probablemente va a salirse a otra. Por ejemplo, a las grilleras. En donde viven gente, en los cubículos en los que están en la cama y poco más, ¿sabes? O sea, todo totalmente atomizado, o sea, porque ahí tampoco hay un régimen de seguridad social que te provee una jubilación o cosas por el estilo. Tus hijos no te hacen cargo de ti, mal vives, como puedes, ¿sabes? Y así hasta que muera. Hay distintos tipos de sociedades dentro de un país. Por ejemplo, no hay ningún andaluz que un madrileño que un gallego. Hay un montón de cosas, pero sí que es cierto que antes el contacto humano era mayor que el que hay ahora. Y esto es a nivel global, son las cosas que ha tenido la globalización. Es eso, precisamente. Una pregunta que te iba a hacer, tú que eres músico, ¿cómo considerarías una sociedad gobernada por músicos? ¿Estaremos cantando y bailando en cada momento? ¿O depende ya del corazón de cada músico, ¿no? Pegaba... Es que, madre mía, uno puede ser músico y puede estar loco y uno puede ser músico y no estarlo. Y luego están los que ni son músicos ni ninguno ni la otra. No, no pienso que fuera bueno. No pienso que fuera bueno. Esto es como el de Antonio el rey filósofo. Como filósofo es un ordenador por pensar, pues el mejor gobernante sería un filósofo. Bueno, pues él intentó ponerlo en práctica y no solo le derrocaron, sino que además le dieron como al clavo. Lo que tiene es que haces solo una carta sería horrible. Y más, dime qué tipo de músico, ¿sabes? Porque los músicos por lo general tenemos ese toque de locura, ese toque de inspiración divina que nos hace no tener luces en la tierra muchas veces y, bueno, en teoría no vamos a meter ya con los que son drogadictos o con los que, pues claro, tienen a un interés propio en lugar de común. Porque al fin y al cabo la gobernanza, la polipella encendida desde el primo clásico sería eso, proporcionar bienestar a la polis. Pero, claro, si vamos a preparar con nosotros, que es lo que se hace ahora, pues no va a ser. has puesto en marcha recientemente un canal, ¿no? Con tu nombre y tu apellido. Ajá. Sí, seré maravilloso. Sí, Javier Pérez Nieto. Cuéntanos un poquito la temática que vas a tratar. Pues lo de siempre, ejercicio reflexivo sobre diversos temas pues que me inquietan. ¿Sabes? Es un reflejar un poco mi opinión y punto pelota. o sea, porque yo no quiero que sea ni doctrinario de nada ni de tal, que la gente siga ni de tal. O sea, yo lo pongo ahí como una inquietud, como una conclusión a la que he llegado. Si hay alguien que le puedo ver, que le va a dar. Y si hay alguien que no, pues bueno, pues a otra cosa. Como ya te digo, o sea, no es un afán de comunicar verdades como puños bueno Javier, pues la entrevista ha finalizado. O la charla, ahora mismo no tengo más preguntas. ¿Tú quieres añadir algo? Pues no, no, se me ocurren muchas cosas, pero creo que está bien. Bueno, pues vamos a dejar en la descripción del vídeo el enlace a tu canal que poco a poco pienso yo que va a ir aumentando el contenido. Va a ir dotando progresivamente el contenido, ¿no? Y con cosas, ¿no? Que según me contaste en otra ocasión, pues no te han preguntado. ¿Vas a ir? Claro, claro, porque también, a ver, sí que es cierto que he estado un poco encasillado colaborando con ciertas personas en ciertos círculos, pero yo también tengo otras inquietudes, entonces, pues qué mejor que abrir un canal para plasmarlas. Nos despedimos. A ver, venga, hasta la próxima. A ver si hay otra próxima.